¡Davario, viva, viva! Oye, ¿es el médico? No mames, ¿quién sabe? Nada más porque levanté a un güey, creo. Peso muerto, güey. Nah, no, no, no. No hubo peso muerto en la partida. Puro peso pluma, güey. ¿The Finals? Hay un juego que se llama The Finals. Está gratis, güey. Está chido, güey. La gente sí me latió, güey. Es el de... ¿De Xbox? El de robar cosas, ¿no? Sí, güey. Dinero, güey. Sí, está perrillo, está perrillo. Está para ti, güey. No, güey. Está chido, güey. No, güey. Está chido. Tiene como gráficos de Rainbow Six, güey. Se deshace el escenario y todo el pedo. La gente sí está chido, güey. Sí, güey. ¿Cuál? Ah, me lo voy a instalar, güey. ¿Qué tiene que te descargaras? Sí, güey. ¿Ya está en Steel? Ah, pues tú dijiste que el 10. Pero del mes pasado. No, mames. Pero a ver, déjalo. Pues a ver si lo tienen, ahorita lo jugamos. Yo no lo tengo. Yo lo tengo en PC, güey. No se podía porque... Pues el almacenamiento de la SBA. Ah, mames. Ya mejor no tengas nada, güey. Tengo dos más dos, güey. Dos y el Watson y ya. No mames, el güey. Qué fue. Aprovechen para practicar tiro al blanco. Se viene la verdadera acción. Se viene la verdadera como si jugara el puchy Washington. Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Ya, güey. Ya cállatelo. No me la puedes sacar desde... ...un 4 días, güey. A la verga. Se te va a hacer la vida. El DJ como va a oír. Se te va a hacer la vida. Se te va a hacer la vida. Se te va a hacer la vida. Hora de ponerse en serio. Nos desplegamos a la zona de guerra. Preparémonos. Salimos en 3 minutos. Vamos. Este es el del... Preparados. Luz verde. Es hora de entrar a la zona de guerra. Tomemos el equipamiento y paracaídas. Salimos en 3. Te voy a dejar la maleta. Ataquen cualquier amenaza. Tengan cuidado ahí. Aquí me quedo. Ahí ponla. Qué bueno. A ver. A ver. Arreglar la liga. Resurgimiento. Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse. Consigue bajas para revivirlo más rápido. Opino que acá. Yo opino que acá. Ahí en el... De amarillo. No, pues me vale verga. Que caiga donde quiera. No, pues ya a la verga. Ya morimos todos. ¿Cómo ves? ¿Te metasteaste? Sí, güey. Donde se mueran ustedes. Los voy a dejar morir. ¿Qué pasa? No, se mares. Tacharo, pero 真的. Lo haga más rápido. Mira la mega liga. Espíral la verga. Te cago. O es una opción. ¡Cero! ¡Me vergué a uno! ¡Se murió uno, güey! Sí, ya me mataron. Cayó todo un equipo aquí conmigo. Sí lo puedo descargar, ya vi cuál era el pecho. ¿Se lo puede? Tenía la regena en el sistema, tenía como España. ¡Hala, virga! ¡Pinche loco, Carlos! He visto una bomba, una bomba de lluvia. ¡Alguien tiene cárcel de medio calibre! ¡No me la arma, no me la arma, no me la arma, güey! Me voy cayendo, me voy cayendo, me voy cayendo que está aquí. ¡No mames, me cayó el trojero! ¡Hijo de perra, güey! ¡No mames! ¿Dónde verga andan, culero, güey? ¿Dónde verga andan, culero, güey? ¡Y pinche, fray! ¡Andan acá! ¡Peta la verga! Si les pregunté dónde y nadie me contestó, culero, güey. ¿Dónde está, fray? ¡Dónde está, fray! ¡Dónde está, fray! ¡Dónde está, fray! ¡Dónde está! ¡Pelotón está en zona segura! ¡Dónde está! ¡Necesito munición de gran calibre! ¡Ah, ya tienes lag, güey, todavía o ya está chido! No, ya no. ¡Munición aquí! ¡Ah, 105! ¡Hala, verga! ¡Eh, ojete! ¡Eso es mío! ¡No, mira, güey! ¡Este culero! ¡Me quitó mi arma! ¡Eh, era mi padre! ¡Mátalo, güey! ¡Ojalá! ¡Sí, yo tampoco tenía, güey! ¿Ya lo maté? ¡Dale, verga, Telly! ¡Halo, mira, precisión! ¡Tito! ¡Sé, güey! Déjame, déjame cambiar el arma a este culero. ¡Várate la verga para allá, Carlos! ¡Dale, güey! Él mata abuelas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bomba del Carlos! ¡A la mierda! ¡Hay un chingo de gente aquí! ¡Uy! 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 ¡Va! ¡Va a caer! ¡Le aviento un dron! ¡Bomba, no! ¡Le aviento un dron bomba! ¡Le aviento un dron bomba! ¡Olvídalo! ala verga se hizo entre el we se hizo entre el we ala verga ala verga ala verga se pegó un huey ahí arriba 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 se rompía uno tu pelotón llegó a la zona segura no está roto tumbado rush 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 muerto 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 lo maté con una bola de nieve oh mames hola verga que tengo todo el esquadro no me entregan armamento arriba y arriba tumbado tumbado muerto arriba 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 muerto 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 se cayó trojero se cayó trojero a la verga se murió se murió se murió alzándose el tex esta mucha gente viene gente viene gente que si me muero we puede ser mierda pero lo revivi tecnicamente hay una revista yo también no 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 reviste a nadie pero pues no mames yo fui de distracción bro yo fui pieza aquí jajajaja 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 ahí anda gente al armamento no estamos cerca subete para arriba subo para arriba no ya me agoté a la verga la verga la verga la verga la verga si gente si gente si gente donde we arriba o en el armamento arriba no lejos lejos para acá mas o menos tengo un armamento de gas se acerca vea la nueva zona segura no se da a nadie cazador tengo yo no se ve a quien le va a coger no se ve a quien le va a coger esta a morir we voy por el chingue no se abandona yo te cobro yo te cobro yo te cobro hasta el momento corre 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 que no vuelva a no vuelva a caer hasta el tercer circulo creo que no vuelan tu miedo que verga fue que yo que yo se le carro a la zona esta avergao no dale dale no 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 ah pa eso lo querían ah adverg a la perdoo por por que a la atropella un reno we atropella un todo el pelotón esta en la zona segura Uy, wey. ¿A dónde? De la izquierda. Agarra altura, agarra altura, wey. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No, está ahí el perro, pegarle. Ah, si me pegó un poquito. Ahí viene el tren, ahí viene el tren. ¿En el tren? 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 Va, va. Ahí está el santa, eh, a huesos, ¿verdad? Tiene el perro. Hola, wey, no tiene una metralladora. Una, dos. Llévene el tren, wey. Ya, 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 ya. La gente destruy, ya, ya. No, no es gente, son martianos, digo, son zombies. Enemigo entrando en el área. Viene gente, viene gente. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Esto te hicimos, esto te hicimos. Puto zombie. Te quiero. ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! Aquí, 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 aquí. Voy por aquí. No mames, le hemos metido un carro velito. Vamos, 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 vamos. ¿Qué, qué, qué? Es el escinto, es el escinto. ¿Qué, qué, qué? Necesito punición de México. Para mi, vamos, vamos... ¿Vente, Carlos? ¡Vente, Carlos! ¡Arriba, profeta, 30! Ya, no, 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 no. Me chingó uno, me chingó uno Aventé a mortero, aventé a mortero Te devolvemos al frente, ganas de tu oportunidad Hay gente Teníamos gente en el agua Carlos Que no se van, que no se van Aquí abajo, aquí abajo Oye, oye hacia la marca Tenemos gente atrás Creo que si Mate a uno, pero ya no vi si quedaron No traí chaleco En el agua En el agua Me tumbó Me va a tumbar Me va a tumbar Uy no No me tomaron we ¿Quién sigue vivo? El carro El fracaso no es fatal El fracaso no es fatal No peo Ne lo dejó El carro no es de tal жalונas